¡Hola, hola, mi gente latino! Sean bienvenidos todos a UNIUS. Yo soy Ariana Suárez y hay noticias. Las gringolandias tuvieron su elección ayer y todo el planeta estaba listo. Tu tío, el republicano que vive en sociovivienda, ya estaba contando los votos en Pensilvania, mientras los mercados internacionales aumentaban su valor. Entrada la noche, se sabrían finalmente los resultados. El candidato republicano Donald Trump se ha convertido en el 47 presidente de los Estados Unidos en una imparable remontada como el segundo presidente en ganar dos mandatos no consecutivos. Así es, muchachos. El Donald vuelve a la Casa Blanca. El presidente Naranja dijo, entre cositas, que los migrantes se comen a los perros y los gatos de las ciudades gringas. Llegó a los 270 votos electorales necesarios en la madrugada y ganó en el voto popular y en los dos llamados Swift States, aquellos estados en los que el voto siempre es peleado. Y bueno, muchachos, al parecer, repetir que Donald es el mal hecho persona y el jefe del ejército del mal no es suficiente. Y capaz el hecho de su gran base percibió a su gobierno como una economía más estable puede servir. Lo gracioso es que, al parecer, esto puso en coma a todos los demócratas que desde anoche no tuitean ni pronuncian ni Pío, ni Kamala Harris, ni su vice, ni Obama, ni Clinton, ni nadie del Partido Azul se ha pronunciado. Así es, fueron domados por la ola naranja conspiranoica. Eso sí, en Latinoamérica las respuestas no se hicieron esperar. Tanto el presidente Daniel Novoa, quien lo felicitó en inglés, diosito como Javier Milley y Nayib Bukele, iniciaron la jornada de felicitaciones, así como Lula da Silva de Brasil. Se vienen cuatro años increíbles de geopolítica, así que hay que estar preparados. En todo caso, volvemos a Ecuador para hablar de lo que ha estado pasando y es que el presidente Novoa ha estado muy, pero muy activo. Pero para hablar de eso, llamemos a Tini, 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 Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hello, Danita, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué ha pasado nomás hoy? Bueno, el presidente ha estado muy activo hoy. Después de felicitar a Trump, firmó un decreto para darle por unos meses, escucha bien, 400 dólares a jóvenes que se registran a programas de gobierno y lo anunció así. Eso suena jugosín, ¿qué hay que hacer? En teoría, solo registrarse. Siento algo de escepticismo en tus palabras, Dana. No, no, ¿cómo vas a creer? No es cómodo si me pareciera bastante sospechosa la idea de que justo, justo va a dar ese incentivo durante los tres meses hasta las elecciones. ¿Cómo vas a pensar eso, Dana? ¿Cómo es eso? Pero pasemos la página, porque no es lo único que hizo. El presidente también decidió iniciar una querella contra Mónica Palacios por difamación. Y la asambleísta correísta respondió. Tenemos que se preocupa en denunciar a una asambleísta, en este caso yo, Mónica Palacios, por decirle la verdad a todos los ecuatorianos. Diosito, parece que la gente está con ganas de pelear. ¿Tú crees? Y eso no es todo. El presidente también cedió el tiempo hoy de mover a Ivonne Bacchi, de su puesto como embajadora en France. Recordemos que por años, Ivonne era la embajadora estrella de Ecuador en Estados Unidos. Por ende, es probable que regrese allá. Después de todo, es súper amiga personal de Donald. Así como el presidente, hoy has estado completísima con el informe, Dana. Muchas gracias. Gracias a ti, Ari. Pero no es Ecuador si no tenemos una crisis a resolver. Después de unos días en los que, en teoría, íbamos a tener menos horas de apagones, el fantasma de las 14 horas parece regresar. El reservorio de agua de Mazar volvió a consumirse todo lo acumulado en tiempo récord y la falta de lluvias ha hecho que, de nuevo, estemos cercanos a tener apagones longevos. Mientras Coca-Cola Sinclair nos sostiene poquito. Esas pocas reservas de energía esta semana están en riesgo de perderse. Primero, por la reducción de los cortes que serán de seis horas. Además, sostener esa medida implica aumentar la generación del complejo hidroeléctrico Paute, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que volvieron a encenderse este lunes. Y nuevamente, el agua del embalse de Mazar empezó a disminuir. Por cierto, si quieren tener unos cuantos power banks, power stations o cargadores portátiles, pongan su like y comentario que yo los vendo a domicilio. Esto no es para aprovecharme de ustedes, no, 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 esto es el máximo libre mercado. Y ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, se te va a apagar la computadora en pleno render. Un abrazo y nos vemos mañana.